Hoy presentamos una bebida para el deportista de Adidas 100% natural y sostenible. ¡Empezamos! La marca alemana da un paso más allá y saca al mercado una bebida hecha para deportistas, el Adidas Sportdrinks. Cada deportista necesita un equilibrio distinto entre minerales, vitaminas y carbohidratos. Por eso la firma saca cuatro fórmulas que podemos adaptar según el tipo de entrenamiento que vayamos a realizar. Para ello, las fórmulas se han desarrollado con el Instituto Alemán de Nutrición Deportiva y al ser un producto específico para el deporte, aportan más vitaminas y minerales por caloría. El Adidas Sportdrinks es una bebida 100% natural, no contiene colorantes ni conservantes o potenciadores de sabor artificiales. También está libre de lactosa y gluten y es una bebida apta para veganos. A diferencia de las bebidas isotónicas, esta es hipotónica, es decir, que la absorción de agua es mucho más rápida. También se caracteriza por su bajo contenido calórico, ya que se han reducido los azúcares y no contiene potasio. Por poner un ejemplo, una lata de Aquarius de 330 ml contiene unas 100 calorías y unos 25 gramos de azúcares. En cambio, el Adidas Sportdrinks, una botella de 600 ml, contiene entre 20 y 30 calorías y entre 2 y 5 gramos de azúcares. Como veis, nos aporta a un Aquarius casi 4 veces más de azúcares y calorías que el Adidas Sportdrinks. Es una bebida muy fácil de preparar, simplemente tenemos que rellenar el bote de Adidas con agua. Elegimos la cápsula que vamos a tomar en ese momento. Y presionamos. Una vez presionamos, se liberan los ingredientes y se mezcla con el agua. Adidas ha escogido este formato de cápsulas porque de esta manera los ingredientes se mantienen en condiciones óptimas, sin añadir conservantes ni estabilizadores. Además, es una manera muy sencilla de transportarlas y las puedes preparar en menos de un minuto para cuando lo necesites. Mientras que otras bebidas para deportistas aportan una solución genérica para todos los deportes y deportistas, Adidas nos da a escoger entre 4 fórmulas. Según el tipo de entrenamiento que vayamos a realizar, el deportista podrá personalizar su hidratación. Empezamos con las cápsulas Energy. Estas nos mantendrán activo durante todo el día. Combina limón, fruta de la pasión, jengibre con carbohidratos. Y las recomendamos para hacer deportes exigentes y de manera regular, como puede ser el running, ciclismo o natación. O también para afrontar nuestro día a día, ya que nos darán la energía para rendir al máximo. Las cápsulas Power nos ayudan a mantener nuestros músculos fuertes, gracias a su combinación estimulante de toronja, lima y limón con aminoácidos. Estos nos aportan los nutrientes que nuestros músculos necesitan para ganar fuerza y recuperar después del entrenamiento. Así pues, las recomendamos para entrenamientos con pesas, de resistencia y también para entrenamientos de alta intensidad. También tenemos las cápsulas Balance. Estas contribuyen a nuestro bienestar. Es una infusión enriquecida de arándanos y granada, que nos ayudan a relajarnos. También contribuyen a nuestras defensas naturales y mantienen nuestro cuerpo y mente fuertes. Nos ayudan a combatir el estrés y los recomendamos para deportes como pilates, yoga o meditación. Y para acabar, tenemos las cápsulas Focus. Estas nos ayudan a mantener la concentración y nuestra agilidad mental. Es una combinación natural de bayas, té verde y guaraná. Es una cafeína natural que nos ayuda a mantener activos y a responder rápidamente frente a los estímulos. Se recomienda para deportes como el fútbol, básquet, volei y también para el pádel. Así que estas son las cápsulas que debéis tomar, jugadores. Las adidas Sportdrink se pueden tomar antes, durante y después del entrenamiento. Sin embargo, el preparado Power lo recomendamos tomar antes, ya que los nutrientes deben estar en el organismo al finalizar el entrenamiento. Una vez mezclados los ingredientes con agua, el preparado debe tomarse antes de las 5 o 6 horas, ya que al no contener conservantes artificiales, el producto no aguanta tanto como otro tipo de bebidas. Para acabar, todos los componentes han sido elaborados con material reciclado. Las botellas son reutilizables, con una vida útil de más de 500 usos. Se pueden poner en el lavavajillas, están libres de BPA y son resistentes a los impactos. Respecto a las cápsulas, también se han elaborado con material reciclado y son reciclables. Así que con las adidas Sportdrinks, mantenerse hidratado ya no genera basura. Como veis, es una bebida apta para cualquier deportista. 100% natural y que podrás adaptar según tus necesidades. Podéis comprar el pack de la botella con 4 cápsulas para probar todos los sabores. También en el pack de la botella con la fórmula que necesites para entrenar. O si ya tienes la botella, podrás seguir comprando las cápsulas en packs de 7 unidades. Desde aquí os animamos a probar la bebida de adidas Sportdrinks, ya que es una manera de mejorar nuestro rendimiento 100% natural y sostenible. Por mi parte, esto es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros a nuestro canal pinchando aquí. Yo me despido de vosotros y os espero en el próximo vídeo con las últimas novedades.